Nos dan una semicircunferencia, que es en realidad la superficie lateral de un cono, y nos dicen, por ejemplo, que la generatriz del cono vale 8. O lo que es lo mismo, si tuviéramos el cono ya construido, pues tendríamos que en realidad la generatriz, por ejemplo, desde el vértice hasta un punto de la circunferencia, por ejemplo, esto es la generatriz, vale 8. Y luego nos dicen que tenemos que calcular cómo es esta circunferencia. Lógicamente, en principio, no sabemos cómo es esta circunferencia. Puede ser así de grande, puede ser algo mayor. Lo que es evidente es que esta circunferencia tiene exactamente el mismo tamaño, su longitud, que esta de aquí. Porque si esto fuera más grande, al cerrarlo sobre la circunferencia, la circunferencia quedaría ahí pequeñita. O al revés, que podría quedar la circunferencia más grande que la superficie cónica al ensamblarla. Bueno, entonces necesitamos hacer una longitud igual que esta. Entonces tenemos que la longitud de la circunferencia, por ejemplo de esta, que llamaremos la longitud de A, la longitud de A es igual a 2 por pi por R. O sea que en realidad es dos veces el radio, 16 pi. Bueno, pero en realidad la longitud que me interesa es esta. Porque en realidad el cono no es toda la circunferencia, sino sería una circunferencia plana, sino que es la mitad. Entonces la longitud, esto no sería la de A, sería por ejemplo la de B, que es la circunferencia completa. La longitud de A, pues sería esta misma, 16 pi, que es la completa, entre 2, ya que esto es la mitad de la circunferencia. Entonces según eso tenemos que es igual a 8 pi. Bueno, pues 8 pi realmente es la longitud esta. Y 16 pi era completa, como vimos aquí. Era la longitud de Beto completa. La longitud de A es, o no es. Bueno, pues ahora el nuevo área, o la nueva área de la nueva circunferencia, que luego dibujaremos en diédrico, pues debe tener la misma longitud. Entonces, ¿cómo sabemos que tiene la misma longitud? Porque tiene que valer también lo mismo, 18 pi, o perdón, 8 pi. Entonces podemos escribir 8 pi es igual a la longitud segunda, que es esta. Igual a longitud de C, que llamaremos C a esto. Bueno, pues según eso la longitud de C, pues igual que esto es 2 pi, ¿eh? Mientras que esto es 8 pi. Esto es el radio, pues le podemos llamar R sub 2, por ejemplo. Bueno, pi podría pasar dividiendo y arriba y abajo se pueden eliminar ya. Y pasamos el 2 para allí, entonces tenemos 8 partido 2 igual a R sub 2. O sea que en realidad R sub 2 es igual a 4. Eso quiere decir que en realidad el radio este es 4. Y por tanto el diámetro es 8, o lo que es lo mismo, el diámetro es todo esto. Entonces ya lo podemos dibujar. El diámetro sabemos que es exactamente todo esto. O sea, la podríamos, si queremos dibujar aquí. O sea que esta circunferencia es en realidad la que tiene exactamente el mismo, la misma longitud que esta. Y que por lo tanto se puede, si recortamos la original y la adecuamos a esto, se puede construir el cono. Bueno, entonces ya podemos venir aquí y dibujar de longitud 8, que era esto, o esto. Tenemos que ese es el diámetro de la circunferencia. Entonces lo dibujamos. Mientras que la altura vendrá dado por la generatriz 8 también. Entonces cogemos esto, lo proyectamos. Cogemos esta medida, hacemos centro aquí y hacemos un arco. Hasta que corte aquí. Ahí tenemos ya el cono, cuyo desarrollo es este trozo más esto aparte. Bueno, y si le hacemos un agujero ya nos falta un trozo de cono. O sea que realmente la circunferencia que tenía diámetro 8 y era en realidad la circunferencia de la base, pues es lo que acabamos de calcular, que tenía que tener la misma longitud que esta que nos daba. Ahora realmente podemos recortar esta forma, la ponemos por ejemplo aquí, la podemos recortar, y doblar y construir el cono, sabiendo que su circunferencia tiene por diámetro también 8. Tenemos la planta y alzado entonces ya de la figura.